Mañana usted va a hacer una presentación en Santiago, ¿espera demostrar lo que vale? No, yo no. O sea, todo Argentino Junior y Maradona juegan Argentino Junior. Usted rechazó una oferta de 7 millones de dólares del club de Barcelona, ¿por qué? No, de Argentino Junior, Maradona nunca habló con los dirigentes barcelonés. Solamente Consol y el señor Segura, que son los que manejan el club actualmente. Se le considera con Pelé. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más. Pelé fue lo más grande que hubo. O sea, yo simplemente quiero ser Diego Maradona. Con 19 años de edad, disfruta de fama y dinero. Fue subcampeón juvenil en el sudamericano Montevideo, realizado en 1978, y campeón mundial en el torneo juvenil disputado en Japón el año pasado. Se le califica como un muchacho modesto y sencillo, y es, para muchos, comparable a Pelé. O sea, me defino como una persona normal, o sea, no porque haya ganado muchos partidos, porque sea titular de la selección voy a cambiar, voy a dejar de ser como era antes. O sea, yo creo que una persona, por más cosas que le pasen en su vida, tiene que seguir siendo la misma. Y yo trato de ser lo mismo que fui siempre. Usted tiene 19 años. ¿Qué espera de la vida en el futuro? No espero de la vida seguir rondando el fútbol, porque por ahí se dijo que yo iba a abandonar el fútbol. Yo todavía le debo muchísimo a este deporte, y sé algún día formalizar mi vida y tener muchos hijos. Gracias.